Bien, nos vamos en vivo hasta San Juan de Lurigancho, donde lamentablemente ha ocurrido un nuevo caso de feminicidio. Estamos ya conectados de inmediato entonces con Paul Jiménez, que nos trae lo último de la información. Paul, muy buenas tardes, te escuchamos. Luis, muy buenas tardes, lamentablemente nosotros continuamos en el caso este de feminicidio ocurrido en horas de la mañana aproximadamente 7. Aquí en la manzana M, lote A, asentamiento humano Los Heraldos de Motupe, aquí en San Juan de Lurigancho. Vemos a los peritos de la DIRINCRI, incluso la policía también, ya llegó la fiscalía. Lo que ha sucedido, lamentablemente, es que Julio César, Moscol Gamarra de 44 años, asesinó a su esposa, Lucía Ceras Escobar de 33. Esto tras una vecina, a quien vemos también imágenes, ella fue alertada por los vecinos. Ella cuidaba en realidad a dos de los tres hijos que tenía esta pareja. Y alertada por los vecinos, llegó, subió hasta esta vivienda y encontró la terrible escena. Lo que se estima aquí, hasta que, a medida que pasan los minutos, Luis, es que este sujeto le habría no solamente golpeado con una comba, sino también le habría degollado. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Sin embargo, lo más triste de este hecho, Luis, es que este sujeto, no solamente contento con haber asesinado a la madre de sus hijos, los fugó con una niña de nueve años, que es una de sus tres hijas. En principio, los menores de 11 y 7 años estuvieron en poder de este sujeto, pero la policía pudo ubicar a los menores. Y ahora ellos permanecen en la comisaría, 10 de octubre, de esta jurisdicción. Lamentablemente, pues, aquí los vecinos, bastante consternados, nos señalaban de que este sujeto venía maltratando constantemente a la señora. Incluso había tenido algunas denuncias. Y nadie hizo algo al respecto. Y finalmente, hoy, aquí en esta zona bastante escarpada de San Juan del Urigancho, es bastante inaccesible poder llegar hasta aquí, ciertamente. Incluso la fiscalía, la policía tuvo problemas para poder ubicar esta zona. Debido a esta noticia tan trágica, que creo que si no estimamos mal este lucho, ya vamos por los 97 casos de feminicidio ocurrió hasta este año. Si es que no me equivoco, la cifra es alarmante, va creciendo a medida que pasan los días. Y esto debe parar, sin duda alguna. Y hoy, lamentablemente, esta mujer, madre de tres hijos, natural de Huancabelica, no tiene familia aquí. Y por eso es que están también los vecinos pidiendo que, de alguna forma, el municipio o alguna persona caritativa pueda ayudarlos a solventar el gasto del sepelio. Porque, ciertamente, como estamos observando, el lugar donde viven es bastante humilde. Y por esa razón no se puede, digamos, determinar qué tipo de ayuda se necesita. Ahorita están los vecinos, están incluso la defensoría del pueblo, los miembros de la fiscalía están haciendo el trabajo respectivo. Incluso se tuvo que pedir la ayuda de varios varones, Luis, para que puedan, inmediatamente terminado la pericia de la fiscalía, proceder a sacar el cuerpo de la mujer que él llevaba desde las siete de la mañana hasta ahora, continúa todavía sobre la cama. No es levantado aún, ciertamente, debido a estos inconvenientes geográficos que describimos. Lo cierto es que Julio César Moscol Gamarra, de 44 años, tiene en su poder a su hija de 9 y el paradero es incierto. Acá los vecinos están bastante preocupados también porque temen que algo malo le pueda ocurrir a la niña. Los dos menores de 11 y 7 años están en la comisaría desde octubre de este distrito, están a salvo según lo que tenemos entendido. Y esta noticia continúa en desarrollo, Luis, ciertamente, de cualquier forma, ya cerca de 97 casos aproximadamente feminicidos en lo que va del año. Es una cifra alarmante y que ciertamente a todos nos entristece, Luis. No, por supuesto que sí, Paul, y tienes toda la razón. Casi un centenar ya de mujeres asesinadas, casi un centenar de casos de feminicidio. Y sin duda es una cifra superior a la que se registró en este momento del año, en el 2018, en lo que va del año. Estamos iniciando agosto y mira tú estas cifras que son de espanto realmente. Seguimos viendo, Paul, estas imágenes, compartiendo sin duda todo este relato espeluznante que has hecho de esta situación. Nos imaginamos cómo están, digamos, los familiares de esta mujer o los propios vecinos, amigos, al saber que este tipo, Julio César Moscol, se fue. Huyó luego de perpetrar este crimen, pero llevándose a su hija de nueve años, ¿no? Sin duda una situación de riesgo tremenda para esta pequeña. Así que entendemos que la policía debe estar actuando de forma rápida para poder lograr la ubicación y la captura de este asesino, de este sujeto. Porque sin duda su pequeña también está en gravísimo riesgo en sus manos, ¿no? ¿Has podido conversar con los vecinos, Paul? ¿Habría quizás denuncias anteriores de maltratos físicos, de maltratos psicológicos de este tipo contra su pareja? Ciertamente relatábamos eso, Luis. Ya tenía un antecedente de violencia doméstica denunciado por la mujer. Sin embargo, como relatábamos también, no, no, las autoridades no hicieron caso de esta situación. Aquí estamos con una vecina que conocía de este hecho, lamentamos bastante esta situación que viene afrontando como vecinos. Ciertamente este sujeto es un peligro ahora para la menor que tiene su... Claro, más preocupante es la menor que la persona, este señor, se ha llevado. Y no sabemos, no tenemos ninguna dirección exacta donde se encuentra esa niña. Puede ser violada, puede ser matada. Y estamos muy desconcentrados porque hasta ahorita no recibimos noticias de nadie. Y eso es lo que... Estamos lamentados por esa criatura que dónde está, con qué hombre y con qué sujeto está, por favor. Este sujeto la maltrataba, incluso había sido denunciado, pero nadie hizo algo al respecto. No, nadie hizo nada. Las autoridades tampoco, como ven, no han hecho nada porque él ha sido denunciado. También ha estado preso anteriormente, unos años. Exactamente, no sé, algo así comentan por violación. La mamá sí me comentó que ha estado por violación, algo así, y seis años preso, algo así me comentó. Ahora, ¿qué necesitan ellos? Porque ciertamente la señora no tiene familiares acá y tiene una mamá que es anciana y hay que radica en Huancabelica. ¿Cómo van a hacer con eso? Eso es lo que estamos viendo y estamos preocupados cómo vamos a hacer con la situación de nuestra amiga, que no tiene familiares acá en Lima. Por favor, necesitamos ayuda, por favor, si me están viendo, me están escuchando. Necesitamos, como ven, somos personas muy humildes y muy pobres y la señora también es muy pobre y en realidad no sabemos en qué va a quedar su situación de la señora. Por favor, necesitamos de su apoyo para sacar el cadáver del amor, que es lo más preocupante, porque ella no tiene familiares acá en Lima. Y luego también para costear el gasto del velorio y por ser trasladado. El gasto del CEPER, todas esas cosas, por favor. Es el llamado que están haciendo los vecinos, es la preocupación, Luis, ciertamente. Y algo más, mira, a medida que pasan los minutos, incluso los propios peritos no tienen, digamos, el número de hombres para poder proceder. Están pidiendo ahora a varios vecinos, a algunos varones, que bajen a ayudar a levantar el cuerpo. Obviamente que debido a la situación en la que se encuentra el cadáver y también para proceder a sacarlo de esta zona, porque, como estamos relatando, es sumamente difícil el acceso. Incluso nosotros hemos tenido dificultades junto con los demás colegas para poder llegar aquí. Mira, es una zona bastante alta, arenosa, además, resbalosa. Y hasta aquí, en esta zona, que es la Manzana M, lote A, en el asentamiento humano de los Heraldos de Motupe, en San Juan de Lurigancho, ciertamente la situación está hasta ese momento de esta forma. Lo cierto es que, Luis, ya la Fiscalía ha llegado para proceder incluso al análisis forense respectivo. Sin embargo, esto ha demorado casi todo un día, a las 7 de la mañana, mira, son casi las 5 de la tarde. Y esto continúa en desarrollo. Se está pidiendo bastante ayuda. Ellos necesitan realmente para poder sacar del amor y el cuerpo posteriormente. Y luego, si es que acaso, se requiere también llevar a su natal Huancabelica. Pero eso sí, el llamado es, digamos, necesario ahora a las autoridades que procedan a la captura de este sujeto, de Julio César Moscol Gamarra, que tiene en su poder a su propia hija de 9 años. Y esto, como están diciendo, es preocupante, Luis. 97 casos, si no me equivoco, y esto en realidad debe parar, Luis, a toda costa. Por supuesto que sí. Y entendemos que ya deben estar culminando. Entonces, los trabajos de los peritos de criminalística, de la DIRINCRE, ya está la presencia también del fiscal en el lugar. Sin duda es un proceso bastante penoso, pero es de acuerdo a ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!